chicos hoy día vamos a hacer un dibujo aquí ustedes también lo pueden hacer en su casa pero nosotros lo vamos a hacer de otra forma si ustedes que hacen odita tienen que hacerlo en su casa para que ustedes lo suban y ustedes se diviertan pero nosotros vamos a hacer una cosa diferente el que haga el dibujo mejor gana si hace chueco y si hace mal gana no 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 se gana el punto el que hace chueco el que hace mal no tiene punto y el que gana ahí se gana un punto como yo soy más chiquita me va a hacer algo que no va a hacer ella no puede hacer casa ella quiere hacer corazones a ella le gustan los corazones ok vamos vamos a dibujar yo quiero hacer corazones tú vas a hacer una casita a mí me gustan las casitas a mí yo puedo hacer corazones pero sí voy a ganar con los corazones ya alejelo porque no voy a ver el dibujo sí alejelo yo ya estoy haciendo el techo de la casa yo estoy haciendo los corazones chiquitos porque no sé grande si es una o más grande es que quiero ser chiquito bueno chiquito chiquito voy a hacer el sol ya tengo hecha la casa ahora me falta el sol las nubes tenemos 20 segundos 20 segundos voy a hacer algunas flores no mejor unos girasoles a mí me gustan los girasoles ya ya listo mis dibujos ya están hechos también la mía ya ay me te digo así el caminito yo también no 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 no